Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a The Girls Blog. ¿Qué tal? El día de hoy les traigo el repaso de la materia de Historia de México, así que no olviden que en comunidad está el calendario correspondiente a esta semana y de todas las materias que hasta el momento hemos repasado. También no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos repasos. Es importante para que en tan solo 11 semanas termines tu estudio con mi PEMS. Así que sin más, vamos a comenzar con nuestro bloque número 1. Historia de México se compone de un total de 5 bloques. Nuestro bloque número 1 se titula Las culturas prehispánicas y la conformación de la nueva España. Ok, es importante conocer aquí Mesoamérica a través de sus horizontes culturales. ¿Cuáles eran las características de la Mesoamérica antes de que llegaran los españoles a colonizarla? Bueno, se conformaban de sociedades agrícolas, teocráticas y politeístas que cultivaron el maíz. Su agricultura estaba basada en la rotación de cultivos, rosa, quema y sistema de terrazas, también llamadas chinampas. La actividad comercial basada en el trueque, adoración de elementos como la lluvia, la muerte y el sol. Un calendario ritual con eventos astronómicos, escritura ideográfica, estelas y códices y arquitectura piramidal. Otra cosa muy importante es que tenemos diversos horizontes. El horizonte es como un periodo de tiempo. Tenemos el horizonte preclásico de 2500 a.C. a 200 d.C. En el que, bueno, la cultura madre de Mesoamérica fueron los Olmecas. El horizonte clásico que fue de 200 a 900 d.C. Aquí se establece en el altiplano central, es decir, la ciudad de Teotihuacán. Otra cosa fue la escritura jeroglífica. No nada más eso fue de las culturas egipcias o fuera de Mesoamérica, sino también la escritura jeroglífica fue muy utilizada. El horizonte postclásico de 900 a 1250 d.C. Bueno, aquí surgieron los toltecas que erigieron su ciudad en Tula y esta Tula fue un señorío militarizado. En el periodo postclásico superior, o también se le llama horizonte histórico, de 1325 a 1521 d.C. fue la fundación de México Tenochtitlán. Aquí, bueno, los aztecas se identificaban a sí mismos como el pueblo del sol. Eso era lo que significaba esa palabra. También se integró la triple alianza entre Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco. Eran las tres T. Ya vamos a empezar a ver también aquí mismo en el bloque 1 el virreinato y su organización política. Bueno, aquí tenemos que sostener los preceptos y liderazgo que se establecían y se centralizaban más que nada en el Papa. Hernán Cortés, cuando llegó, fundó la Villa Rica de la Veracruz. Esta Villa Rica de la Veracruz fue fundada en 1519, que era el Consejo de Indias, que administraba sus dominios en el Nuevo Mundo, el organismo integrado por consejeros con facultades políticas, legislativas y judiciales para controlar y regular la vida colonial. También, bueno, aparte del Real Consejo de Indias, tenemos varias instituciones que ayudaron a regular la justicia y otros medios en la Nueva España. Estaban las audiencias y la corona. La corona era el monarca español que ejercía el poder supremo. Este no estaba establecido en la Nueva España, sino, pues ahora sí que en España, y de ahí daba instrucciones de cómo se tenía que organizar, en este caso, por ejemplo, el virrey, que era el representante personal del emperador español y máxima autoridad de gobierno. La Real Audiencia era el máximo tribunal en justicia civil, eclesiástica y penal en la Nueva España, y las alcaldías o cabildos eran autoridades locales en villas y en poblados indígenas y españoles que ejercían la administración y el gobierno municipal. Entonces, era de lo más pequeño a lo más grande. Lo más grande en este caso era la corona, el que tenía el poder supremo. Ahora, las instituciones eclesiásticas y la Inquisición en la Nueva España, como sabemos, pues los pueblos fueron evangelizados para que tuvieran las mismas creencias que los colonizadores, ¿sale? Otra cosa muy importante fue la sociedad de castas y el criollismo. Les voy a mostrar la pirámide de castas y que eran como tipo clases sociales, pero no se llamaba de esa forma, sino que más bien eran posiciones, ¿vale? Aquí podemos observar a los peninsulares, que eran privilegiados sociales y económicos y eran españoles procedentes de la península, es decir, nacidos en España con padres españoles. Criollos eran hijos de españoles, pero nacidos en la Nueva España y nada más por eso, sus ventajas ya no eran tan grandes como la de los peninsulares. Los mestizos eran la mezcla entre españoles e indígenas y, bueno, también importante de esta casta fueron que fue la base de la formación histórica de México. Los indios y castas, la población indígena que sufría explotación más severa y la población negra o esclavos que provenían del continente africano y, pues, ellos eran partícipes, bueno, más bien eran víctimas de las formas más crueles de explotación, excluidos de todo derecho. Vamos a nuestro bloque número 2, titulado Nueva España desde su consolidación hasta la independencia. Aquí vamos a observar un pensamiento enciclopedista procedente de Francia. Además de que, bueno, en la economía de la Nueva España tenemos a la minería, el comercio y la agricultura que fueron las actividades más importantes. La producción minera, el comercio exterior y importantes productos de origen mexicano fueron el cacao, la vainilla, tomate, aguacate, tabaco, grana, cochinilla y estos eran de gran demanda en Europa. Vamos a ver ahora un tema importante, las reformas borbónicas de Carlos III. Las reformas borbónicas fueron diseñadas para incrementar la recaudación fiscal y los ingresos económicos de la corona española por el emperador Carlos III. Además del mayor aprovechamiento de los recursos como la extracción de oro y plata, liberación parcial de aduanas, intercambio más libre, reducir el poder comercial local y, además de esto, limitaban el poder y las funciones del virrey. Así que no todo el mundo estaba contento con estas reformas borbónicas. Otra cosa es que durante este periodo hubo una nueva división territorial de Nueva España en dos intendencias a partir de 1786 que fueron Sonora, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y México. La aplicación de las reformas borbónicas en la Nueva España corrió a cargo del visitador José de Galvez y Gallardo. Fue a propuesta de este la creación de las 12 intendencias novohispanas. Las reformas borbónicas habían arrebatado el comercio para España, pero lo habían encarecido para la población novohispana y que dichas disposiciones reales obstruyeron la economía colonial. Las desigualdades internas y pues obviamente todo lo de las castas, la cuestión esta de desigualdades y de discriminación incrementaba el descontento de criollos mestizos y comunidades indígenas y bueno, los criollos fueron de los más afectados porque precisamente por ese descontento que sentían impulsaron juntas locales de gobierno para asumir el mando del virreinato, lo cual derivó en el movimiento de independencia de México. Ya vamos a entrar en este periodo de la independencia, es importante localizar dos tipos de causas, las causas externas y las causas internas. Las causas externas fueron la influencia liberal enciclopedista de la Ilustración, las reformas borbónicas, los movimientos políticos y sociales como la revolución industrial, independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, etc. y la invasión apoleónica a España y Portugal. Algunas de las causas internas de la independencia fueron el monopolio político, administrativo y comercial que España ejercía, la rivalidad política, ideológica y económica entre criollos y peninsulares, el rencor social de los sectores más oprimidos de la sociedad de castas, entre ellos los criollos, y la madurez ideológica de los criollos. Muy bien, aquí vamos a identificar a cuatro de los personajes más importantes de la independencia, que fueron Josefa Ortiz, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama. Al ser denunciado el movimiento de independencia, que fue instaurado mediante una junta de gobierno en la Nueva España para efectuar tertulias y también obviamente, como este fue un antecedente inmediato del estallido de la lucha, pues obviamente en algún momento tenía que hacer boom y en algún momento los sectores más oprimidos debían hacer una revolución y esta revolución, que fue llamada Independencia, estalló en forma anticipada el 16 de septiembre de 1810. Ahora aquí me gustaría recordar algunos acontecimientos importantes, como por ejemplo la Constitución de Cádiz y el Congreso de Chilpancingo. La Constitución de Cádiz en 1812 se invitaba a que las colonias americanas enviaran a sus representantes para participar en la discusión de las leyes y en el Congreso de Chilpancingo se defendió el catolicismo, además de que era una consigna para impulsar la educación pública, la dotación de tierras y la cancelación del diezmo. Otro de los documentos más importantes fueron la Constitución de Apatzingán, que fue un acto de soberanía realizado por el Congreso de Chilpancingo para adoptar un régimen liberal, republicano y tripartita. Y ya durante la consumación de la Independencia, uno de los más importantes acontecimientos fueron el Plan de Iguala para lograr el cese al fuego y una alianza entre tropas realistas e insurgentes para la integración del Ejército de las Tres Garantías. El Tratado de Córdoba en 1821, firmado por el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghú y Agustín de Iturbide, quienes firmaron en Veracruz este tratado para entregar el poder al Ejército Trigarante, proclamando la soberanía de la nación, pero otorgando a Fernando VII el mando. Y así se consuma la Independencia. Vamos a nuestro bloque número 3, titulado de la consumación de la Independencia al inicio de la Revolución Mexicana, de 1821 a 1911. Bueno, aquí, después de la Independencia, no todo fue como tal felicidad o buenos momentos, sino que hubo dificultades tanto internas como externas, y esto incluía diferencias ideológicas y políticas entre liberales, que era la logia yorkina, y conservadores, que era la logia escocesa. También otro de los acontecimientos más difíciles en ese entonces externos fueron ahora sí que la deuda externa, la improductividad y las inconsistencias del capital financiero. Algunas de las dificultades internas pues fueron el tránsito del primer imperio, recordemos que pues Fernando VII se quedó con el mando, la Revolución de Ayutla de 1854 fue otro factor muy importante, y aquí es importante reconocer que Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México, y Benito Juárez, líder de los liberales y presidente de México más adelante, sostuvo los preceptos liberales y el Estado laico. Otro tanto de dificultades que México atravesaba durante este periodo fueron la inestabilidad política, el estancamiento económico, la pérdida de territorios y las agresiones internacionales, además de ciertas dificultades con el extranjero. Vamos a ver un tratado importante llamado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se ratificó la independencia de Texas. Durante la Reforma Liberal se propuso la división de poderes, un sistema democrático, supremacía de la ley con base en una constitución, y el Estado laico con garantías individuales. Durante la Revolución de Ayutla de 1854, Ignacio Comunfort dio impulso a las leyes de reforma y a la instauración de un congreso constituyente. Las leyes de reforma, la constitución de 1857 y la guerra de los tres años, pues obviamente trataban de que cada Estado tuviera una autonomía interna, pero pues obviamente no lo hicieron de la mejor manera, precisamente por eso la constitución de 1854 fue modificada años después. Las leyes de reforma se tratan de un conjunto de disposiciones jurídicas impulsadas por el bando liberal para poner límites al poder excesivo de la Iglesia y estuvieron a cargo de Ignacio Comunfort. Ahora, la intervención francesa y el segundo imperio. Aquí, lo de lo más importante que vamos a ver va a ser de la intervención francesa porque hubieron dos, la primera y la segunda. Los factores internos de esta revolución, perdón, intervención francesa, fueron la falta de unidad nacional, la debilidad política y la moratoria decretada por Benito Juárez para aplazar el pago de la deuda externa. Y los factores externos fueron las ambiciones expansionistas, la actitud adversa del Vaticano y la guerra de secesión en Estados Unidos. Aquí vamos a ver un concepto que era positivismo, ya lo veíamos, me parece, en Historia Universal, que tiene que ver con la educación laica y científica para gestar la modernización y la industrialización del país. En el plan de Tuxtepec, la causa antireeleccionista del general Porfirio Díaz se consumó y la dictadura porfirista o como cualquier tipo de dictadura es un régimen militar amparado con un gobierno personalizado que se impone por la fuerza y, bueno, obviamente la dictadura no toma en cuenta una democracia y se puede reelegir una y otra vez. Entonces fue por esto que Porfirio Díaz, al principio se decía que no buscaba reelegirse, pero pues lo hizo por muchos años. Y bueno, aquí, tanto la ley lerdo como el positivismo y el ferrocarril fueron factores importantes para la modernización del país. Eso es algo que se debe reconocer, que durante la dictadura de Porfirio Díaz hubieron muchos, muchos buenos cambios modernos, como el ferrocarril, que fue bastante impulsado. La política conciliatoria y las prácticas represivas fueron también algo que descontentó a muchísima gente porque pues no podían elegir a otro tipo de candidato, a otro presidente para que otra dictadura no volviera a suceder. Bien, vamos a nuestro bloque número 4 titulado Instituciones revolucionarias y desarrollo económico de 1911 a 1970. Muy bien, aquí muy importante conocer la lucha político-electoral de Francisco I. Madero con el plan de San Luis. El plan de San Luis, cuyo lema, sufragio efectivo, no reelección, representó la lucha antireleccionista de los maderistas a favor del voto popular y en pos de la democracia. Este fue el motivo por el cual Francisco I. Madero declaró nulas las elecciones de 1910, fue su oposición al fraude electoral perpetrado por la dictadura porfirista. Ahora, el plan de Ayala en 1911 fue impulsado por el movimiento agrarista en favor de la restitución de las tierras campesinas y la abolición de los enormes latifundios, encabezado por Emiliano Zapata. El plan de la empacadora surgió también como un movimiento en oposición a Francisco I. Madero y dicho levantamiento fue impulsado por Pascual Orozco en 1912. Y el movimiento encabezado por Venustiano Carranza en 1911 fue más que nada para responder al asesinato del presidente Francisco I. Madero y contra la usurpación del poder perpetrada por Victoriano Huerta. Y este plan que sostuvo Carranza fue por medio del plan de Guadalupe. Venustiano Carranza, gracias a él, surgió la actual constitución, que fue la constitución de 1917 y la que sigue vigente hasta nuestros días. Porque, como ya habíamos visto, estuvo la constitución de 1857 y, bueno, entre otras constituciones que no tuvieron como tal una vigencia, sino se modificaron bastante para formar la constitución de 1917, que es la actual. La etapa maderista se distinguió por un estallido social de proporciones nacionales con una demanda principal de respeto al voto popular. En el Pacto de la Ciudadela, fue un alzamiento militar que desconoció y derrocó al presidente Francisco I. Madero. ¿Sale? Ahora, en la constitución de 1917, también llamada Carta Magna, se basó en una república federalista, representativa y democrática y sostuvo la vigencia de las garantías individuales, las garantías sociales, el aspecto legislativo y este vinculado con la justicia social. Los preceptos del Estado laico, bueno, eran más que nada dos. La separación de Estado-Iglesia y la libertad de credo para cada ciudadano. Es decir, no se obligaba a nadie a ser católico y no se obligaba a nadie a sostener una religión específica, sino que cada quien tenía sus propios ideales y no por eso tenía que ser discriminado. El corporativismo es el diálogo o negociación de intereses entre los gobiernos revolucionarios y las masas sociales, obreras y campesinas populares. El partido de Estado es el partido nacional revolucionario que se llamó PNR para canalizar las inquietudes políticas de la familia revolucionaria. De esta forma se lograron poco a poco desactivar rebeliones de índole militar, clerical y social y disciplinar a las fuerzas armadas para articular la vida institucional y política. Durante la etapa caudillista de la revolución, que fue de 1917 a 1928, bueno, tenemos cuatro gobiernos principales. El gobierno de Venustiano Carranza, el gobierno interino de Adolfo de la Huerta, el gobierno de Álvaro Obregón y el gobierno de Plutarco Elías Calles. Durante el régimen cardenista hubo un gobierno de carácter socialista, beneficios laborales y agraristas, también una política corporativista basada en organismos gremiales como la CTM y la CNC y la economía nacionalista que expropió la industria ferroviaria y la del petróleo. Fundó el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y como ya decía, se basaba en la autonomía científica y tecnológica del país de una forma y de una educación socialista. Adicionalmente fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Ahora, ¿qué fue el milagro mexicano? Fue de 1940 a 1970. De 1940 a 1952 fue una política de sustitución de importaciones y de 1952 a 1970 hubo un desarrollo estabilizador. Y bueno, esto ayudó a la reactivación del mercado interno mediante una política salarial y de control de la inflación, un crecimiento sostenido del PIB aproximado a 6% anual y el equilibrio de la balanza comercial de PAPS. Vamos a nuestro quinto y último bloque llamado México en la fase global de 1970 a 2012. Ok, vamos a ver la creación de empresas para estatales y los impuestos a las actividades empresariales que fueron establecidas por Luis Echeverría mediante su estrategia económica conocida como crecimiento compartido a raíz de la caída del PIB, el incremento de la deuda externa, las tendencias inflacionarias, el desempleo, la devaluación monetaria, el malestar social, los movimientos campesinos y urbanos y las expresiones de guerrilla. El régimen de Luis Echeverría se distinguió por su política exterior como la soberanía, integridad, independencia de cada nación, libre autodeterminación, no intervención, convivencia pacífica, igualdad soberana entre países, etc. ¿Cuáles fueron los gobiernos tecnócratas de esta época? Fue Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Mediante los mandatos se impulsó la apertura comercial y se insertó la economía mexicana a la órbita de los mercados globales. Hubo disminución de la participación del Estado en la economía, venta de paraestatales para fomentar la privatización, reconversión tecnológica, que fueron nuevas tecnologías, acuerdos comerciales y reducción de barreras fronterizas. Vamos a ver uno de los tratados más importantes que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o mejor conocido como Telecan, que fue México, Estados Unidos y Canadá. Y esto basado en la liberación de aduanas, el incremento comercial y el crecimiento de empresas transnacionales en México. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho el repaso de la materia de historia de México. La verdad a mí se me dificulta un poquito más la historia de México que la historia universal, pero ustedes cuéntenme aquí cuál de las dos historias se les facilita más y cuál se les hace más difícil. A mí la verdad, historia de México es bastante extensa y hay muchos detalles bastante importantes que a veces, no sé, los pasamos por alto. Y bueno, no olviden chicos que en la pestaña de Comunidad está el calendario para esta semana. Ya nos quedan únicamente esta y dos materias más, que es Geografía y Formación Cívica. Así que estamos a nada de terminar nuestro estudio de Comipems en 11 semanas. Y bueno, yo estoy muy contenta por eso. Estoy muy agradecida también. Y bueno, no olviden que si me quieren seguir en redes sociales, en Instagram estoy como arroba rebe-dr y ahí mismo en mi cuenta de ediciones de Rammstein estoy como guión bajo ram, guión bajo blood, guión bajo. Tampoco olviden dejarme su comentario aquí abajo porque los voy a estar leyendo. o cualquier duda, sugerencia o tema lo pueden dejar aquí y con gusto lo voy a estar leyendo. También pueden comentarme en las publicaciones de Comunidad y ahí los estaré leyendo. Así que sin más, que tengan un excelente día, un excelente mañana, tarde, noche, en el tiempo en el que ustedes estén viendo este video. Y sin más, nos estaremos viendo próximamente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!